Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Y dale, métele, solo por capricho, sumétele, motívate Agárralo con tu mano y verás que es algo sano Dale para antipataje y súbete en el pelo, ven, lúcete No me hagas verte del tiempo